Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Banfford3, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomitas y no ya sabes, al microondas. Esto comienza, es histórico. Comienzan las Olimpiadas, amigos míos. Tenemos ese España contra Australia. Tenemos también la victoria de Alemania contra Japón. Hasta ahora es lo que tenemos en el día de hoy mientras estoy grabando. Y por supuesto hay que hablar de Lebron. Qué momento histórico, con la banderita ahí, en el barco, por el Senna. Espectacular. Juegos Olímpicos de París y Westbrook, contrato con The Bernages. Dentro, dentro. ¡Vamos a esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Banfford3! Espero que sí, ¿eh? Para eso has hecho clic, ¿verdad? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que, amigos míos, que sí, hombre, que sí, que es histórico, que hay que hablar de Rudy Fernández. Hay que hablar de Santi Aldama, hay que hablar de España, hay que hablar de tantas cosas, de verdad, de la gala de apertura, ¿no? De los Juegos Olímpicos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito todo! ¿Qué son los Juegos Olímpicos? Es que estamos a tope y además mañana, pues mañana vamos a ver ese Estados Unidos contra Serbia. Estados Unidos contra Serbia en directo aquí, en Banfford3. Y además también, por supuesto, en directo en Playback con 50 pases VIP para repartir. ¡Vamos con ello! Y es que, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es poneros en pantalla lo que viene a ser una de las imágenes de los Juegos Olímpicos. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os vayáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Cómo lo podéis hacer metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón de suscribirse? Y además, pues un me gusta. Un me gusta para seguir creciendo. Un me gusta ¿por qué? Pues porque voy a poneros a LeBron James, amigos míos, como si fuera la barca de Noé. O sea, espectacular, espectacular. Mira, pim, pam. Ahí lo tenéis en grande. Esta es para mí una de las fotos de momento de lo que llevamos de Juegos Olímpicos. De verdad, maravilloso, maravilloso lo de LeBron James con Coco, que estaba ahí al lado, la banderada. Y al banderado de Estados Unidos, muchas más imágenes espectaculares de los Juegos Olímpicos, de la Torre Eiffel, de la gala, de la apertura, ¿no? Espectacular, increíble. Y ya tenemos, amigos míos, lo que es, como decía, histórico. Pues histórico, por ejemplo, que LeBron James haya sido abanderado con Estados Unidos y que nos haya dado esos momentazos, porque es el primer jugador de la NBA que es abanderado de Estados Unidos. Y histórico es nuestro Rudy Fernández, ¿eh? España, a tope, vamos allá. Y es que sí, con el partido de hoy ante Australia, pues ha convertido en el primer jugador, atención, ¿eh?, masculino en la historia de los Juegos Olímpicos en ir a seis Olimpiadas. Ni nada más ni nada menos que seis Olimpiadas. Ahí estaba Rudy Fernández en el partido entre España y Australia. Ahora sí que sí, nos vamos ya con las noticias, nos vamos ya directamente con ese partido entre España y Australia. Un partido donde, bueno, ha habido sus más y sus menos. España cae ante Australia y está, además, ahora obligada a ganar a Grecia para conseguir la clasificación. Hay que ganar a Grecia. Y luego ya veremos, ¿eh? Los Osis con un Gidi y un Mills imperiales fueron muy superiores por parte de España. Sigue faltando talento en ataque y cerrar ese rebote. Sí, la verdad es que son las dos claves. Como talento en ataque que a veces desatasca Jules, a veces desatasca Lorenzo Brown. Hoy no, a veces desatasca con esos triples Santiago Dama, que ahora hablamos de él. Y poco más, es que no hay mucho más. Falta talento en ofensiva. Falta un base, un escolta, un jugador que le puedas dar al poste bajo el balón, como cuando estaba antes Pau, y que cree y que haga el uno contra uno. No lo hay, ¿no? Y eso es lo malo por parte de España. La buena noticia es el papel de Santiago Dama y su nivel. ¿Cómo que sí es buena noticia el papel de Santiago Dama? Pues ahora os cuento por qué. Vamos con, me ha gustado mucho este tuit de Rubén Parra, que nos dice, oye, España 80, Australia 92. Eran superiores, lo plasmaron en la pista. La pena, al final el menos 12, era evitable. La verdad es que España se puso por encima del marcador en el tercer cuarto, en un momento ahí dado. Luego hubo tres pérdidas de balón, tres triples fallados, tal, y se fueron otra vez en el partido. Horrendo partido de Lorenzo Brown. Sí, es verdad. El mismo que al final nos dio un Eurobasket y que era el Lorenzo de Albacete. Te acordémonos, todos pueden tener un mal día. Lo más positivo, como repetimos otra vez, Santiago Dama es el mejor. Y ya lo demuestra. Vamos con el partido de Australia. Y ahora vamos con Santiago Dama y cositas inmasculadas de España. Y es que, pues Josh Giddy, amigos míos, hay que hablar de Josh Giddy. Es el primer jugador de Australia con más de 10 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en unos Juegos Olímpicos. Es más, 17 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, rozando el triple doble, que en FIBA es una barbaridad para el jugador de los Chicago Bulls, donde digo yo, los Bulls sonríen, ¿eh? Los Bulls sonríen y mucho con el primer partido en Juegos Olímpicos de Josh Giddy. Josh Giddy más Jock Landale ante España. Estábamos viendo los 17, 8, 8 con 20 de valoración de Giddy. Acentos a los 20 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 28 de valoración de Landale. Ahí estaba la pareja de Australia para llevarse el primer envite en esta fase de grupos donde es el grupo de la muerte, donde está, ya sabéis, Canadá, donde está Grecia, donde está Australia y donde está España. Qué complicado para España va a ser esto, amigos míos. Vamos con Gigantes del Básquet, donde nos pone los numeritos de Santi Aldama. Qué jugadorazo el jugador de Memphis Grizzlies. 27 puntos, 6 de 8 en triples, 5 rebotes y 2 robos para Santi Aldama, demostrando que es el mejor jugador, perdón, el mejor jugador, no tengo claro, de la selección española a día de hoy. Pasamos a más cositas y es que acaba de terminar el partido entre Alemania y Japón. Gran Hachimura, muy buen partido de Hachimura, pero la precisión alemana, amigos míos. Victoria seria, cómoda y eficiente de Alemania ante Japón. 97 a 77 de 20 puntos, brillante. Franz Wagner con 22 puntos y crucial, Dennis Schroeder en la dirección. 12 asistencias, por cierto, récord. 64% en tiros de campo, 38% en triples. Ojo con Alemania, ojo con Alemania. Además, terminamos hablando de Schroeder por aquí. Tengo ahí, entre el aire acondicionado, el calor que hace, estoy sudando. Tengo la garanta un poco tomada, perdón, a ver. Dennis Schroeder acaba de establecer el récord de asistencias para Alemania en los Juegos Olímpicos. El base de los Nets, ahora mismo, ha repartido un total de 12 ante Japón. Tremendo, ¿eh? Supera el registro así, previo de Mahodolo de 9 en 2020 contra Nigeria. Así que, partidazo Alemania, partidazo de Schroeder. Y terminamos el vídeo con esa última hora con respecto a, pues, Russell Westbrook. Que al final, sí que sí, firma un contrato de dos años, 6,8 millones con Denver Nuggets. Información de Sam Sarania, el segundo año, por cierto, opción de jugador. Ahí es nada. Yo sigo criticando este fichaje. No me parece un fit para el juego de Denver Nuggets. No sé si va a querer ser titular. Si es titular, me parece peor fit. Si es desde el banquillo saliendo a la segunda unidad, puede que funcione. ¿Qué piensas tú? Me lo puedes poner abajo en comentarios. ¿Le has dado al like? ¿Le has dado al me gusta? Sí. Venga, pues un buen me gusta. Tengo un calor de 40 grados. Con el foco serán 50. Cerrar la habitación. Ni te cuento. Me estoy muriendo. Así que es complicado lo de hacer vídeos en estas fases del verano. Al día 27 de julio, aquí en Madrid. Un besazo a todos. Os quiero un montón. Nos vemos mañana a las 5 y cuarto. Fuera española en Playback. Os dejo abajo en la descripción los enlaces para poder ir a Playback. Y yo os doy la imagen. 50 pases VIP para ver ese Serbia-Estados Unidos. LeBron, Anthony Davis, Cardi, Kevin Durant. A ver si juega o no juega. Parece que no. Anthony Edwards y compañía. Contra la Serbia de Jokic. Amigos, vaya inicio para el Team USA. Para este Dream Team 3.0. Redemption 2.0. Vamos a verles en acción mañana en directo aquí en YouTube. Pero también en Playback con imagen. Nos vemos mañana. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!